no Tiene cora de una ciudad que fue hecha por los alemanes tiene tres y más de tres millas de canales navegables que salen al mar, entonces es una ciudad muy segura porque le hicieron tipo talego, o sea, todo, usted entra por donde entra, tiene que volver a salir porque todos los barrios no tienen una entrada y una salida, son comunidades cerradas físicamente, debía que los canales no te dejan salir para ningún otro lado. Hace 30, 40 años los alemán le hicieron estas calles, el diseño de esta ciudad y le hicieron muy segura. La Florida tiene como 400 hoteles, tiene como mil restaurantes, tiene como 200, 300 entidades bancarias, tiene hospitales muy grandes, muy modernos, lo último en tecnología. Tiene muchos centros de salud, de atención especializados, muchos centros de salud especializados. Este es un hospital, es uno de los hospitales que hay aquí en el Sabuel de la Florida, aquí en el Sabuel de la Florida. Aquí hay como 10 hospitales de esta ciudad. Aquí ahora no tiene ninguna calle destapada, todas las calles pavimentadas, tiene muy buen sistema de desmemorización. Esta es una escuela, esta es una de las escuelas más antiguas que hay aquí. Aquí hay que ir con la decisión, hace 7 años y yo como 8 escuelas nuevecitas. Casa de 3 cuartos, 2 baños, piso de baldosa. Una casa muy bonita. Una casa casi nueva. Esta casa fue construida hace apenas 5 años. Esta casa tiene medio acre de tierra. Tiene su planta de tratamiento del agua. Tiene aire acondicionado central. Aquí podemos ver medio acre. Tiene medio acre de tierra. Tiene piso de baldosa. Aquí vemos la parte de atrás de la casa. Esta parte de atrás es medio acre. Tiene una casita de herramientas. 120, 130, 150. Las herramientas son para juegos. Aquí esta es la NAI. Esta es la NAI. Y esta es la parte de adentro de la casa. Aquí vemos la cocina. Esta es la cocina con todos los ingredientes. Nevera. Esto es un duple de venta. Aquí vemos la sala comedora al COBA. Aquí vemos la primera pieza con piso de madera. Este duple está vendiendo el banco de madera. Vamos a ver el primer lado. Este lado tiene tres cuartos. Este es el primer cuarto. Tiene una reparación que hacer en la casa. Hay que hacer unas pequeñas reparaciones. Este garaje tiene un garaje. O sea, cada lado tiene tres cuartos. La segunda pieza. Dos baños. Un piso de madera. Un garaje. Laminado con el closet. Este es la cocina comedor. Este es la segunda pieza. Este es el área de la cocina. Aquí tenemos otra pieza. Y esta es la pieza principal con su baño. O sea, el segundo baño. Este duple están pidiendo 125 mil dólares por él. Este duple se renta en 750 al mes. O sea, da 1500 mensuales. Y aquí está una pieza de la lado de ese cada uno. La otra pieza con la pieza principal. Tiene una renta de 16 mil dólares al año. Más la valorización del 20% del duple. Este es el primer lado del duple. La parte de atrás. Tres cuartos, dos baños. Entonces este lado tiene tres cuartos, dos baños, un garaje. 60 mil dólares. Vamos a ver el otro lado del duple, que es similar a este. Estos duples los podemos conseguir. Aquí vemos el pórtico. Aquí vemos la cocina. En Lijayacres. Lijayacres es una ciudad que está cerca de Keikola, cerca de Formayer. A Olímería de Miami y a dos horas de Orlando. Aquí tenemos el pórtico. Con un cuarto de acre. Aquí vemos el segundo lado. Aquí vemos una pequeña cosa. Aquí está la lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Y el JIR, el calentador eléctrico. Va hasta el otro lado. Que es medio acre. Este es el segundo lado. Tiene un terreno de medio acre. O sea, tiene dos lotes. Tiene unos arreglitos que hacerle. Un cuarto de acre. Esta es la primera pieza. Medio acre de tierra. O sea, dos lotes. Este es el primer baño. Este es el garaje. Se va hasta el fondo. A un carro. Están las dos casitas. Las dos casitas son parte de esta casa. Esta es la segunda habitación. Bueno, cualquier cosa. Llamale a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Aquí tenemos la sala comedor. El correo electrónico es NSJS. Y la pieza principal. Arroba yajo. La pieza principal con su baño. O NSJS100. Y su clase. Arroba home-aid. Parte de atrás. Este duple tiene un pequeño canal. La parte de atrás. Este duple tiene un pequeño canal. La parte de atrás. Y el baño. 645-6017. Estos duple son 6 cuartos. Estamos en la Florida. Que ha un baño de 8 años. Vendiendo casas. Ya menos. 125 mil dólares. Que con mucho gusto le atenderemos. Te llamará Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Este es la parte de adelante. 239-645-6017. Aquí vemos la parte de allá afuera. Esta es una casa de tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Esta es la parte de atrás. La parte de atrás. Esta casa vale de 95 mil dólares. Tiene un cuarto de acceso. Estos duples tienen un lote de 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. Aproximadamente. Ahí vemos los vecinos de atrás. Usted puede hacer una piscina. Si quiere. Aquí en la parte de atrás. La toma del agua. Esta es la NAI. Esta es la NAI de la casa. Tres cuartos. Dos baños. Garaje doble. Esta casa fue construida en el 2005. Fue las últimas casas que hicieron. Tiene piso de carpeta. Tiene cocina. Tiene lavadora, secadora, microondas, horno, lavaplatos, estufa eléctrica, nevera, alarma Detectores de un videojuego. Tiene garaje eléctrico. Con control remoto. Esta es la cocina. Tiene alta, una cara alta. Esta es la NAI. Tiene tres contadores. Un contador para cada usuario. Y un contador de servicios comunes. La parte de atrás donde usted pasa una piscina. Esta es la toma del agua. Esta casa es vendida por un banco. Llame a Sergio Jaramillo, 239. Se la acerca. Aquí vemos el agua. Esta es la cerca. La cerca del lote de un cuarto de acre. O diez mil pies cuadrados. 80 de frente por uno con cincuenta de largo. 80 pies de frente por uno con cincuenta de largo. Ya aproximadamente hay mil pies cuadrados. No, tiene cuatro, Hernando. Tiene la parte de tratamiento del agua. Tiene cuatro cuartos. El tanque, el tanque, la sal. El tanque. 2200 pies cuadrados. Más grande que la tuya, Hernando. El aire acondicionado central. Antena parabólica. Esta es otra pieza. Esta es otra pieza. Miren que tiene puerta de piscina. La segunda pieza. La segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Con su closet. Esta casa hay que pintarla. No, tiene cuatro cuartos aquí, dice. En el centro. Y cambiarle el piso de carpeta por dos o por cerámica. Y más el de aquí. Y más el de aquí. Y más este. Este es el aire acondicionado central. Estas son las tomas de la antena. El teléfono. Este es el vecino de la parte del frente. Y garaje para dos carros. Garaje eléctrico para dos carros. Puede parquear cuatro carros. En esta casa no se paga. No se paga urbanización. Solamente los tases. Los tases de esta casa son aproximadamente 80, 90 al mes. Son muy poquitos. Esta casa está en Lija de Acres, en la Florida. En la ciudad. Vale 95 mil dólares. Nosotros la podemos financiar con un banco. La podemos financiar con un prestamista privado. Con un prestamista privado. Usted va a conseguir esta casa con 40 mil. Nosotros le prestamos 60 mil dólares en esta casa. Cualquier duda. Llamala. Sergio Jaramillo. 239. 645. 60. 17. Sergio Jaramillo. Surrealtos de confianza. Llevamos nueve años vendiendo. Siete años vendiendo casas. Lotes. En el Sabuel de la Florida. Muchas gracias. Esta es una casa. Que vale 40 mil dólares. Una casa de tres cuartos. Dos baños. Dos baños. Tiene su garaje afuera. Está en un lote de medio acre. O sea, son dos lotes. Esta es una casa de madera. Están pidiendo 45 mil dólares por ella. Tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Está en Lija de Acres. Aquí vemos la parte de adentro. La cocina. El comedor y la alcoba. Esta es la parte de atrás. El terreno. El lote. De un cuarto de acre. Tienen 80 de frente por... Este lote tiene casi por... 300 pies de largo. Porque son dos lotes. Esta es la parte del garaje. Descubierta en la parte de afuera. Y atrás tiene una... Una casa para herramienta. O para... Guardar cosas. La parte de atrás. La planta de tratamiento. El agua. El aire acondicionado central. Y unas bodegas para... Para guardar herramienta. O cosas. O... O bodegas para guardar. Usted necesita. Cualquier duda. Llamarnos. Eh... Aquí tiene como... Para guardar. Para el perro. Una especie de jaula para el perro. De la parte de atrás. De la casa. 45 mil dólares. Por esta casa. Esta casa es de madera. Tres cuartos. Dos baños. Garaje. Aquí afuera. Está... A... Cinco... A diez minutos. De una escuela. Está... A siete minutos. De Walmart. De centros comerciales. De clínicas. Está a vinte minutos. Del aeropuerto internacional. Y hasta cuarenta minutos. De las playas. De Burmire Beach. Esta casa costó... Ciento noventa y cinco mil dólares. Hace siete años. En este momento. Los bancos. La están dejando. En... Carenta. 45 mil dólares. Cualquier duda. llamar a Sergio Jaramillo esta es una casa de tres cuartos dos baños, dos garajes por esta casa están pidiendo 85 mil dólares es una casa muy nueva la hicieron en 2007 aquí vemos la cocina es una casa muy nuevecita ahí vemos la cocina el comedor cocina, comedor aquí vemos una habitación una alcoba esta es la parte de atrás vamos a ver la parte de atrás de la casa esta casa tiene un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados 80 de frente por 1,50 de largo tiene para ser una piscina si usted necesita hacer una piscina tiene una otra para ser una piscina esta es la parte de atrás o la nai tiene 10 mil pies cuadrados de lote aquí está el lote esta es la nave la parte de atrás tenemos la planta de tratamiento del agua levanté el aire acondicionado central esta es la planta de tratamiento del agua y esta es la parte de atrás de la casa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.